¿Qué es la Universidad de Sistema de Información? Me interesaba mucho el marketing, la estrategia, este tipo de cosas, los descubrí a mitad de camino y la verdad es que intenté que mi trabajo estuviese más cercano al negocio y menos a los servidores, porque lo entendía mejor, sin entenderlo mucho tampoco, pero lo entendía mejor que las máquinas, que era un poco sacrificio. Después de 12 años, junto con dos amigos, dos socios, creamos una empresa de restauración, que era una cafetería con un restaurante, que luego desarrollamos en catering y luego desarrollamos en empresa de restauración colectiva. Dábamos servicio de catering, comedor de empresa, empresas muy grandes, con lo cual la parte comercial también la desarrollé mucho. Y como emprendedor y como gestor, pasé de una empresa con todos los recursos del mundo a una empresa donde los recursos eran escasísimos y había que desarrollar en todos los ámbitos. O sea, tuve que aprender cosas de derecho, de finanzas, de recursos humanos, de marketing, cuando antes mi trabajo era mucho más específico. Lo cual es de las cosas que más he disfrutado y que más me gustan. Ahora ya me gusta ser generalista en ese sentido. Me gusta, si quieres decir, la dirección general, porque me gusta en mayor o menor medida prácticamente todas las áreas de la empresa. Ahí estuvimos 10 años desarrollando la empresa y luego cerrándola. La verdad es que fueron dos años complicados porque tuvimos que abrir algunos negocios, tuvimos que cerrarlos, al final acabamos vendiendo la parte que nos quedaba por las razones que todos conocemos y por algún error que cometimos. Pero que fue personalmente complicada, pero profesionalmente súper enriquecedora. También en esta vida hay que aprender de todo, incluso hasta cerrar empresas. Y ahora lo que estoy últimamente, estoy desarrollando este en el mundo de la impresión en 3D. porque es muy novedoso, porque creo que es un sector que está creciente y está caliente, como dicen los engrosajones. Y que entonces es de los pocos sectores que está creciendo y por eso digo, bueno, pues ya que estamos todos igual de verdes en esto, pues vamos a meternos. Y entonces lo que estamos haciendo son figuritas de futbolistas, lo estamos vendiendo a clubes de fútbol, figuritas impresas en volumen con la cabeza del aficionado. Y ahora estamos intentando ver si los clubes de fútbol quieren venderlas a través de sus páginas web, de sus tiendas de retail y tal. Y luego de vez en cuando, pues alguna charla de estado. ¿Vale? Entonces, pues empezamos. Bueno, también importante o relativamente importante, saldrán un poco ejemplos, porque he intentado trasladar muchos ejemplos, sobre todo para que los ejemplos que se suelen poner, como suelen ser un poco grandilocuentes, internacionales, pues realmente no se ven como casos reales terrenales. Entonces he intentado trasladar algunos de los ejemplos que he puesto. Están un par de aceleradoras que luego os comentaré más. Y luego como restauración, pues estuve en la asociación de hostelería y bueno, lo que ya os he contado. ¿Vale? Bueno, los objetivos. Vamos a hablar de incorporar a los clientes a la hora de diseñar, ¿no? Esto se llama desde crowdsourcing, open innovation y alguno más. Nombre de sitios que se les suelen poner a estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las claves de éxito? O sea, ¿por qué funciona este tipo de cosas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que incentivar? ¿Cómo hay que generar las dinámicas para que esto funcione realmente, no? El beneficio que se obtiene a las empresas que lo promulgan. Y luego, bueno, pues que os vayáis con las ganas de co-crear, de implantar este tipo de cosas que hemos visto. Y eso y con estímulo, ¿no? De querer hacerlo. Y luego, al final, como es tan amplio, se puede hacer, digamos, dentro de la cadena de valor, o sea, diseño, creación, comercialización, se puede hacer en un montón de sitios. Nos puede decir una guía de estos son los 10 pasos que hay que hacer para co-crear, ¿no? Bueno, vamos a ver muchos ejemplos de muchos tipos. De ahí tenéis que sacar un poco de ideas y recordar un poco cuáles eran los canales que se hicieron, los incentivos que se propusieron a la gente que se intentó convencer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero estos son un poco los objetivos. Si no, no ves, ¿no? Vale. No, lo muevo. Vale. A ver si no me enredo. Vale. Bueno. La primera vez que hago esta presentación, con lo cual notaréis que el flujo, el flow este no es tan... Pero bueno, haré lo que pueda. Vale. Bueno, ¿qué está pasando? En esta gráfica lo que se ve es como, digamos, la adopción de determinadas tecnologías, en vez de llevar décadas, como sucedía antes, ahora es prácticamente inmediato. Entonces, no solo hay una proliferación de nuevas tecnologías, sino que cómo se adoptan, cómo penetran en el mercado y cómo la gente las va asimilando, el ritmo es muchísimo mayor, ¿no? Esto es debido a varias causas. La primera es el conocimiento. O sea, yo ahora mismo una de las cosas que he aprendido en estos últimos meses es a modelar en 3D, que al final no deja de ser crear polígonos con vértices, y es el software de los 100 que he podido aprender en mi vida el más complicado al que me he enfrentado. Pero con vídeos de YouTube y con todo el material que hay, se puede aprender prácticamente de todo. Yo creo que menos operar cerebro, se puede hacer casi cualquier cosa metiéndote con vídeos de YouTube, ¿vale? Entonces, el acceso al conocimiento nunca había estado tan disponible, ¿no? El prototipado rápido y ideas. Ahora mismo es relativamente fácil meterte en Alibaba o en una marketplace de estos chinos y comprar cualquier producto o cualquier material y hacer un prototipo y ponerlo en el mercado, ¿vale? Eso, de hecho, es una de las metodologías que ahora mismo están creciendo. No sé si habéis oído hablar de ellas. Lean Startup, que lo que pretende es sacar un prototipo, o sea, lo que tú estás haciendo de tu producto o de tu servicio y sacarlo al mercado para que se valide si eso tiene sentido o no tiene sentido. Si aporta valor a los clientes o no lo aporta. Si la gente está dispuesta a pagar por ello o no, ¿vale? Entonces, mucho conocimiento, muchas ideas, la capacidad de generar prototipos muy rápidamente hacen que esto vaya a todo trapo, haya un mercado súper ultracompetitivo y haya un poco más de estrés del que yo creo que nos gustaría a todos, ¿no? Que supongo que nos gustaría hacer las cosas un poco con más tranquilidad y con un poco más de calma. Bueno, pues de calma nada, velocidad de vértigo, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, pues un escenario ultracompetitivo, pues es maravilloso porque no hay más que ofertas y ofertas y sustitutivos. Entonces, bueno, pues eso siempre es bueno para la competencia y siempre es bueno para el cliente. Pero además, su importancia es muchísimo mayor. Antes te van el producto que había, el servicio que hubiese, te gustasen más o menos, pero si te quejabas, tu queja no llegaba a ningún lado, ¿no? Ahora tienes un restaurante, le das mal de cenar a alguien y llega el tío, se mete en internet y lo casca y eso afecta directamente a tus ventas futuras, ¿no? Y eso, pues obviamente, tiene mucha importancia, el cliente lo sabe y lo utiliza. O sea, yo cojo mi Twitter, que solo uso Twitter para, entre comillas, para fastidiar a los proveedores que me han tratado mal y para meter presión. Y funciona, y funciona. Eso hace cinco años, pues no existía, o diez años no existía. Vale. Un ejemplo de este cambio que se ha producido. La enciclopedia británica siempre ha sido el referente en cuanto a conocimiento en el mundo, ¿vale? Hace ya unos años que tuvieron que dejar de imprimirla porque no la compraba nadie, como es lógico. Y ahora tienen la impresión digital, que no sé cómo les irá, pero si os parece lo comparamos con la Wikipedia, que es, digamos, ahora seguramente el nuevo referente de conocimiento. Bueno, cuatro mil personas que participan en la creación de la enciclopedia contra setecientos cincuenta mil en la Wikipedia. Sesenta y cinco mil artículos hay en la enciclopedia británica contra cuatro millones. La enciclopedia cuesta cuarenta dólares al año y la Wikipedia es gratis. A ver cómo compites con eso, ¿no? Además, midiendo la calidad, en ese mismo artículo hablaba que midiendo la calidad era bastante parecida. O sea, tenían como una especie de indicador de cuáles eran los fallos que había específicos y se habían detectado un número parecido. O sea, el ratio era parecido, ¿vale? O sea, que no había menos cabo de la calidad, ¿no? Porque al final no deja de haber cuatro millones de personas que están validando lo que ha puesto el anterior y eso hace que el producto finalmente sea bueno. Vale. ¿Por qué funciona? O sea, ¿por qué la gente se mete en Wikipedia y, entre comillas, pierde el tiempo en completarla? Bueno, pues porque, digamos, estás ofreciendo algo que está directamente relacionado con sus motivaciones. Y sus motivaciones pueden ser desde lo que le importa, le interesa, sus principios, lo que le apasiona o simplemente, bueno, pues un hobby, algo un poco más sencillo. Y también porque se sienten partícipes de algo que tiene sentido. De algo que tiene valor, ¿vale? Entonces hay una serie de motivaciones que luego iremos viendo que hacen que la gente decida participar y 750.000 personas, pues decían, alimentar la Wikipedia. Vale. Pero, digamos, no somos individuos. O sea, por supuesto, Internet no es una maraña de cables sin más. Es la gente que está detrás, que es lo que hace que Internet tenga valor como tal. Y al final, no sé si os acordáis de los diagramas de Ben, estos que estudiamos cuando éramos pequeñitos de la teoría de conjuntos y ese tipo de cosas. Bueno, pues al final no deja de ser gente, un individuo como puede ser el A, con un individuo como puede ser el B, que tienen en común algo, ¿vale? Entonces esas motivaciones, intereses, principios, pues se interseccionan con más gente y hace que haya un grupo de personas que comparten ese algo, ¿no? Vale. Si a las motivaciones le sumamos una experiencia que mole, que sabéis que ahora en el mundo del comercio, o prácticamente en cualquier mundo, lo que dice abajo, ¿no? En la economía de las experiencias no se paga por tener cosas, sino por hacer cosas. O sea, cuando tú viajas ya no vendes un alojamiento o vendes ir a un restaurante, lo que vendes son experiencias. O sea, conocer el sitio, tener una experiencia gastronómica, lo habréis oído mucho, ¿no? Cuando compras las típicas cajitas, hay uno que se llama cajitas de experiencias. ¿Por qué? Digamos, ahora mismo, el marketing experiencial es lo que más prima, porque la gente quiere hacer cosas. Tú no quieres ir a un bar a tomarte una copa, tú quieres ir a un bar a pasártelo bien. Y la experiencia lo es todo. Desde que ves el sitio hasta que entras, cómo es la luz, cómo es el ambiente, por supuesto, cómo te tratan, a qué gente conoces, si te lo has pasado bien o no te lo has pasado bien. Gestionar todo eso es algo fundamental ahora mismo. Pues también en esto, ¿no? Si tú eres capaz de que esa participación, esa experiencia, esa interacción que tú tienes con tus clientes sea algo espectacular, pues entonces a la gente le va a molar participar. Imaginaos, visteis el otro día que anunciaron el iPhone 6, la Keynote esta de Apple, pues es un espectáculo en sí mismo. Desde cómo te lo presentan hasta U2 cantando una canción, a cómo te presentan luego los productos, ¿no? O sea, está todo perfectamente y milimétricamente detallado desde el primer momento hasta el último, para que toda interrelación entre el que asiste y Apple sea perfecta. No sé si habéis tenido ocasión de ir a una tienda de Apple. Es que está todo perfecto. Desde llegas, libremente puedes hacer, te reciben, tienes una hora a la que te atienden, la gente sabe perfectamente quién te tiene que atender, quién no, te sientes libremente, pero te sientes libre y te sientes cómodo. Está perfectamente todo hecho, ¿no? Igual que los de Nespresso, que lo hacen fantásticamente bien, ¿no? Bueno, pues si aparte de atacar a las motivaciones más directas, consigues que la experiencia, el participar, sea perfecto, pues la gente va a querer. Y aparte, lo que dicen ahí, ¿no? El mensaje que llega es muchísimo más, cala mucho más, ¿no? Luego veremos algún ejemplo. Por ejemplo, Change.org. Sabéis que es una plataforma que lo que hace es proponer algo, un cambio, generalmente, y lo que hace la gente es que firma, ¿no? Entonces, bueno, pues ha servido para cambiar legislación, ¿no? Por ejemplo, con la tragedia del Madrid-Zarena, que murieron las tres niñas, pues consiguieron cambiar la normativa porque no... Pues mira, aquí firmaron 428.000 personas. ¿Eh? Tú firmaste también. Eso es. Y, por ejemplo, había un caso de Sanitas también, que creo que le retiró la atención médica a un chico que tenía una enfermedad crónica cara. Bueno, pues igual. No sé cuántos firmantes tuvieron que dar marcha atrás, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos un poco de la influencia. Aquí, obviamente, hay gente que se está uniendo por principios, por injusticias y porque, por supuesto, todo este tipo de cosas, hay que firmarlas, ¿no? El Iceback Challenge este, ¿no? Súper famoso ahora, que me ha llegado a mí. No puedo entenderlo, pero me ha llegado a mí. No sé si os ha llegado a vosotros. Os habéis tenido que tirar... Pues a mí sí. ¿Lo has hecho? Sí, sí, lo he hecho, sí. Sí, lo he hecho, sí. Y, bueno, parece un poco moda. Es un poco como esto, ¿no? Joder, pero si os dais cuenta de la enorme repercusión que ha tenido, pues ha sido un exitazo. Probablemente ya está un poco demasiado, se pierde un poco, además con tanto famoseo, se pierde un poco, parece, como el sentido final, ¿no? Pero ha sido una experiencia en sí mismo hacerlo, lo cual hace que mole, te da cosa al principio, pero luego al final cuando te metes, como todo en esta vida, tiene un puntito que te acaba molando. El uso de las herramientas tecnológicas es perfecto, porque además es viralidad pura. Te nominan a ti y tú nominas a tres. Lo subes, lo mandas en WhatsApp a tus, tal, lo metes en Facebook. Entonces la viralidad es gigante. Y aunque dicen que han donado poco, más que nada porque los de la Fundación ELA en España el posicionamiento es un desastre, yo he donado a la organización que no era. Pero bueno, pero han conseguido mucha pasta. Joder, no sé si en Estados Unidos se habían sacado 140 millones de dólares o algo así, una barbaridad, ¿no? Y entonces te das cuenta de que es algo que si no hubiese tenido esta parte experiencial, pues se habría quedado en un mensaje más, que es lo que todo este tipo de organizaciones están continuamente haciendo, ¿no? Aquí le han dado una experiencia, lo han rodeado de experiencia y lo han hecho muy bien desde el punto de vista de viralidad y uso de las redes, ¿no? Vale. Hobbies. Aquí estamos subiendo a la gente por un hobby. Bueno, pues hay Star Wars, sabéis que hay un montón de frikis que son seguidores de Star Wars. Bueno, pues aquí no solo han conseguido a los seguidores de Star Wars, sino a los seguidores de Star Wars que les gusta además crear contenido digital. Entonces, lo que han hecho es han publicado la peli de la Guerra de las Galaxias segmentadas a trocitos y cada uno ha cogido ese segmento y lo ha remasterizado o lo ha reversionado utilizando maquetas, utilizando a los hijos, disfrazándose, haciendo animaciones. Bueno, 15.000 personas han participado en este proyecto. O sea, 15.000 superfrikis que al final todos somos frikis en algo, ¿eh? A esto lo vemos desde la distancia y diremos, joder, qué frikada, ¿no? Bueno, pues seguro que nosotros, yo a lo mejor soy friki con lo de correr o cada uno tenemos nuestra pasión, nuestra, bueno, pues esa, nuestra manera de ser friki con algo en particular. Pues aquí 15.000 personas en un foro en internet allá por el mundo y se han hecho una peli supercuriosa. ¿Recordáis lo del plan B de Valentine's? ¿Os enterasteis? ¿Sabéis en qué consiste esto? Bueno, hay un, este hombre que es Carlos Jean, que es un DJ español, bueno, tiene además, bueno, pues sacó junto con Valentine's, por eso es la B, el plan B. Decía que la industria de la música estaba en crisis, lo que todo el mundo dice, además con la aparición de iTunes y este tipo de cosas, la pérdida de ventas de LPs y tal, ¿no? Entonces, lo que este hombre decía es que la industria musical no es que esté en crisis, es que requiere un cambio. Entonces, proponieron un plan B, así desde el punto de vista marketingiano. Entonces, ¿qué hicieron? Pues este hombre sacó, sacaba bases musicales, como ritmos, esto no sé, y lo publicitaba en internet. Y cualquiera desde su casa grababa una pista, o sea, una parte de una canción, ya podía ser un instrumento, podía ser cantando, ¿vale? Que se incorporaba a una maqueta final, ¿vale? No sé, bueno, no sé cuánta gente participó, miles de personas participaron. Dos números uno, disco de oro, 12 millones de reproducciones en YouTube. Voy a poner la canción porque seguro que suena. consiguieron un... Tenían una sección especial en el hormiguero. ¿Sabéis de esto o no? ¿Os acordáis o no? Y Carlos la ha seleccionado, así que es tú que no me lo crees todavía. Esto es gente que le gusta la música, que no son profesionales. Bueno, cuentan que había... Hay un músico de un grupo de música profesional que a través de un pseudónimo envió una maqueta y la seleccionaron, ¿no? Y era... Yo creo que lo único profesional era la base que él colocaba y ya está, ¿no? Y es muy curioso por eso, ¿no? Porque al final, claro, está atacando al que le gusta hacer esto. Es una pasión, ¿no? Es una vocación frustrada, ¿no? Por supuesto que consigues... Si la gente lo que está esperando es este tipo de cosas, ¿no? O que hagas un masterchef para aficionadas y que se presenten miles y decenas de miles de personas, ¿no? Pues claro que funciona, ¿no? Para la gente que es tanto que estamos empezando como que lleva un tiempo es una ventana abierta al mundo. O sea, uno tiene de edad, de estilo, todo el mundo puede apartar sus ideas. Claro. Meritocracia pura. Aquí subías una pista y todos los que habían subido participaban, valoraban. Decían, esta me gusta más, esta me gusta menos. Luego, obviamente, este hombre era el que al final, supongo, con armonía y tal, pues lo que hacía era empastarlo todo. ...de esta versión y de subir la ya porque necesito también que estás haciendo dos conectados. ¿Es que realmente distinto? Bueno, pues aquí estamos buscando eso, gente con talento, por supuesto, y con una vocación que como a muchos nos pasa, pues al final te estás dedicando a algo que no te gusta tanto, ¿no? Y tienes... una vocación frustrada, pues fijaos cuántos... tenemos... cuántas cosas se pueden hacer. Ahora hay un movimiento que no sé si sabéis que es el movimiento maker, que está muy relacionado también con el tema de la impresión en 3D, que lo que hace es intenta... supuestamente se dirige a que todos nosotros nos gusta hacer cosas, nos gusta construir. Hay, en cierto modo, un constructor dentro de nosotros. Unos pueden ser desde hacer ropa, desde diseñar o decorar ropa a cacharreo más electrónico o trabajas un poco más manuales, ¿no? Por supuesto, adaptado a los gustos, ¿no? Y la comunidad maker es un... vamos, es un... ahora mismo es una tendencia clarísima que está... que está funcionando fenomenal. Un montón de ingenieros frustrados hay que están allí y que están dedicando... que han encontrado un sitio para justamente aplacar ese sentimiento de frustración porque en sus trabajos pues al final son administrativos o son médicos vete todos a ver por qué, ¿no? Pues hay un montón de gente que luego cuando llegan a sus casas se dedican a hacer lo que realmente les gusta y esa hora de tiempo le parece que son 5 minutos, ¿no? En el trabajo les... puede ser que les pase al revés, ¿no? Vale, acelerando. Esto es... os voy a hablar de las aceleradoras en las que yo estuve. Esto es... Hace unos... Hace unos años el... digamos el que organizaba las dos aceleradores que eran, digamos parte de la misma familia pues se le ocurrió a partir de una escuela de negocios que es el Instituto de Empresa crear un ecosistema que estaba formado por emprendedores startups que querían lanzar su proyecto y antiguos alumnos del Instituto de Empresa que querían ayudar a esas startups pues a que su proyecto fuese más sólido y tuviese más posibilidades de ser sostenible en el tiempo. Entonces consiguió tanto startups por un lado como colaboradores colaboradores más de 100 o sea un buen número y lo que hacía era nos organizaba en sesiones que a lo mejor íbamos un día al Instituto de Empresa tres o cuatro horas veíamos a dos o tres startups formábamos unos grupos y a las startups le dábamos nuestro feedback de decir bueno pues mira yo creo el modelo de negocio está bien yo creo que los precios no los tienes bien planteado oye fríchate a un director general porque tú técnicamente eres muy bueno pero no sabes de estas cosas o mira conozco a este a este cliente que le puede interesar te lo presento para que hables con él mañana ese tipo de cosas ¿no? Bueno pues ese era un tipo de jornada pero había otras en las que estábamos trabajando durante tres semanas obviamente no seguidas pero llegaba una startup nos hacía una presentación como Dios manda nos teníamos tres o cuatro horas recabando información cogiendo información y durante tres semanas estábamos trabajando en casa nos reuníamos Skype este tipo de cosas preparando un análisis muchísimo más profundo y el último día lo presentábamos cada grupo tiene un capitán y el capitán lo presentaba otra jornada tres o cuatro horas le podías dedicar a lo mejor fácil veinte o treinta horas a la startup durante esas tres semanas en esos ciento y pico que os contaba había bueno estaban los del instituto de empresa y luego otros que ya no tenían la limitación esta de instituto de empresa estaba el director de estrategia de telefónica el director de innovación global de Presswaterhouse Coopers estaba el director de medios digitales de radio televisión española estaba la directora de inversión del BBVA o sea cromos como lo llamamos allí tremendos o sea gente con un potencial brutal y íbamos allí y estábamos y lo hacíamos todo gratis cero por cero euros o sea fijaros lo que eso supone y además este perfil de gente complicado y eso al final ¿por qué creéis que lo hacíamos? ¿por qué creéis que íbamos allí? ¿por qué creéis que dedicábamos el tiempo? ¿por una motivación interna de querer ayudar? por supuesto era una de las cosas por querer ayudar porque al final vieses que la startup ya de una manera con un cierto grado de despiste de desenfoque y tres semanas después o tres horas o cuatro horas después iba con trabajo por hacer con ideas a lo mejor ¿qué más creéis? ¿por qué creéis que le dedicábamos tanto tiempo eso? y luego íbamos a casa y le van a ponerle en Facebook y así van a coger ideas pero también van a contactarlos y dicen vale yo quiero hacer este ¿puedes visitarme? pues va en ambas direcciones como anuncios gracias bueno obviamente había al final ellos hablaban bien de nosotros pero al final lo que hacían era más startups y más curro por cero euros ¿qué más? ¿qué más cosas? ¿la dedicación personal para sentirte valorado y ayudar a los personas si no es muy contigo ¿qué más daño? sin duda por el simple hecho de querer ayudar y de decir que mi trabajo tiene un valor ¿no? estos chavales van mejor chavales o no tan chavales ¿no? os comento un poco porque obviamente era una de las cosas yo luego en una de ellas estuve trabajando seis meses y era una de las cosas que teníamos clarísimas ¿no? cuáles eran las motivaciones tanto de las startups como de los colaboradores como la experiencia en sí misma de ir allí ¿no? a una de esas sesiones que tenía que ser perfecta ¿no? bueno pues fijaros todas las cosas que había luego porque me gusta porque no es una obligación porque quiero y además le quito la parte de obligación sí una responsabilidad ¿eh? porque obviamente te viene alguien que tú le vas a dar un consejo y ese consejo bueno luego hará el uso que quieras pero hay una responsabilidad de que cuando tú dices algo tiene que estar por detrás trabajado ¿no? por supuesto ¿eh? tengo voz soy escuchado reconocido valorado sin duda eso a todos nos gusta y más dentro de ese ámbito ¿no? lo que hablábamos antes estaba por ejemplo decía el del director de inversión también estaba del Banco Espíritu Santo y decía es que no tiene nada que ver mi trabajo del día a día y él más o menos veía inversiones con venir aquí o sea es es cuando estás trabajando por la mañana ves como un poco sufrimiento es siempre contracción siempre menos pérdida siempre se vende menos todo complicado y en cambio meterte en el mundo de emprendimiento pues está muy bien ¿no? porque la gente tiene muy positiva efervescencia el clima es distinto y luego no tiene nada que ver estar trabajando en una empresa grande como estar en el rollo startups o sea el cambio disculpadme el cambio era muy grande luego porque aprendes y eso es de las mayores digamos virtudes que puede haber en esta vida querer aprender de manera continua aprendes y aprendes mucho imaginaos sentados con esa gente y estar trabajando con ellos pues a veces a mí a veces me hostia me pesaba pero cuando hacíamos un debate y se ponen a hablar y dicen no es que queremos ir a Japón y ha hablado un tío y levantado la mano y dice no no yo tengo experiencia en abrir mercados en Japón pues tú estabas como super excitado de ver digamos a lo mejor nos juntamos 30 o 40 por sesión gente con experiencias tan distintas con conocimientos tan distintos a los tuyos era super enriquecedor porque al final estás haciendo algo que vale la pena es lo que hablábamos antes de Wikipedia o sea es algo relevante realmente y tú si estás haciendo algo relevante la parte del dinero digamos se pierde un poco obviamente si no es relevante pues la cosa cambia es relevante es grande es novedoso imagina nosotros como veíamos startups con proyección internacional super innovadoras que luego llegabas a casa se lo contabas a tus amigos a tu mujer y decías que es que molaba realmente molaba y te relacionas con iguales no a lo mejor en cuanto a posición pero sí con gente que le gusta exactamente lo mismo que a ti es igual con lo de Star Wars pues lo de Star Wars pues al final estás juntándote con otros 15.000 que obviamente no te relacionas con todos que le gustan exactamente las mismas cosas que a ti y tu vecino de al lado o tus amigos de toda la vida pueden pensar que en ese ámbito eres un poco raro pues ahí no eres raro eres uno más y estás con los tuyos con tus iguales y luego lo que os decía la parte más experiencial la capacidad global va mucho más allá que la suma de individuales o sea si viene una startup y se sienta conmigo y yo le doy mi feedback estás sesgado por mi experiencia por mis limitaciones de conocimiento porque en ese día esté más hábil o menos hábil cuando lo están viendo 30 o 40 personas imaginad o sea las perspectivas son tremendas el debate es súper enriquecedor y el resultado es muchísimo mejor lo que decíamos antes la meritocracia predomina y esto no siempre pasa y mola un montón la verdad mola un montón y bueno y porque el talento atrae más talento si tú tienes la ocasión de entrar y te mola por la experiencia porque hay un talento ¿qué haces? pues se lo dices a gente que tú crees que debería estar ahí porque lo consideras como bueno como algo que mola lo que hablamos antes como algo grande entonces la propia gente que participa habla del proyecto e involucra más gente atrae más gente eso es muy importante y es algo que sucede vale ¿para qué se utiliza? si os fijáis o lo que he intentado trasladaros es bueno que en muchos casos que las motivaciones o los intereses lo que reflejamos con los diagramas pueden tener motivaciones muy distintas pero que al final el resultado es parecido desde sociales desde hobby desde más profesionales y que luego la experiencia es digamos otra de las cosas que hay que mirar para que eso al final digamos esas motivaciones esos incentivos que todos tenemos para llegar ahí acaben dando éxito o teniendo éxito bueno ¿por qué todas esas empresas están haciendo esto? ¿o con qué propósito lo están haciendo? dicen que más del 50% de las empresas que están en el Fortune 100 este pues lo hacen tiene un programa de Open Innovation bueno pues lo hacen desde simplemente para generar ideas hiperabiertas en el sentido de sin ninguna limitación cuéntame lo que a ti te parezca Starbucks por ejemplo tiene un programa de ello ¿vale? aquí está si os fijáis fijaos qué cifras ¿eh? 42.605 ideas relativas a bueno esta es la suma de ideas relativas a producto de experiencia fijaos otra vez la experiencia involvement o sea como digamos como responsabilidad social corporativa como Starbucks se relaciona con la comunidad ¿no? pues lo han segmentado en ese tipo de tres cosas ¿no? o sea ¿qué hacemos para que los productos sean más de tu agrado? ¿qué hacemos para que la experiencia de ir de ir de pedir de comprar de consumir tu producto sea la mejor posible? ¿y luego cómo creéis que debemos relacionarnos con la comunidad? fijaos qué cantidad bueno un montón de ellas las han tenido en cuenta desde nuevos cafés nuevos sabores desde cambios de los procesos de atención un montón ¿no? por supuesto imaginad este nivel de implicación de tus clientes y que luego no lleves a cabo ninguna pues obviamente nadie va a perder el tiempo en hacerlo ¿no? pero si lo haces y ves que las mejores realmente se acaban viendo en la tienda de Starbucks esto hace que la gente siga participando ¿no? o sea desde ideas súper abiertas en las que hay algunas que no valen para nada como es lógico hasta bueno yo te voy a ir dando distintas posibilidades y tú o vosotros perdón me vais diciendo cuáles son las que más os gusta una mochila a ver ¿cuál es el color que más os gusta? bueno pues fila de en medio o la de la izquierda ¿qué diseño os gusta más? pues la del centro bueno pues ya tenemos el producto final ¿en función de qué? de lo que vosotros los clientes me habéis dicho esto tiene una cosa una cosa buenísima que es que son esos clientes los que luego las van a comprar entonces no va de lo que a ti te guste o de lo que sea más fácil de producir o no esto va de que tú sacas una cosa para que haya gente que te la compre y adelantar esas preguntas a los clientes implica validar tu producto que realmente gusta que realmente aporta valor tanto en el diseño la funcionalidad a tus clientes eso es algo fundamental nosotros por ejemplo con el tema de las figuritas sacamos figurita del Real Madrid figurita del Atlético Madrid y nos fuimos a Lisboa a la final de la Champions a enseñarlas a la gente para ver si decían oye pues mola pero no me la compraría nunca o sí o mira de regalo está bien etcétera etcétera ¿y cuánto pagarías? pues 10 euros otros decían 60 70 eso digamos lo que estás haciendo es validar que ese producto tiene sentido que tiene sentido en el mercado no que cubre una necesidad pero sí que satisface pues algo que la gente está buscando o que quiere ¿no? bueno pues pues digamos codiseñar con los clientes implica eso que no solo te están ayudando a sacar un producto que sea más rico dependiendo un poco de lo abierto que seas a la hora de abrir el diseño pero sobre todo que el producto resultado es un producto validado te puede servir para confeccionar una carta nosotros hola es esto yo creo ¿no? perdón nosotros en el restaurante una de las cosas que hicimos llevábamos un montón de años y buenas y nada ni un hombre curioso y una de las cosas que hicimos fue nos cargamos la carta la verdad llevábamos un montón de años con la misma carta habíamos estado un poco vagos y decidimos cambiarla por completo y entonces teníamos que construir una nueva y pues hacer una carta nueva ensalada sándwiches y tal pues era complicado entonces lo que hicimos fue sacar productos que los íbamos incorporando al menú del día y la gente votaba cuáles eran los que más les gustaban o sea cuáles eran aquellos productos que querían que estuviesen fijos en la carta y hicimos algo tan sencillo como poner en un mural todos los productos que íbamos sacando con sus fotos y sus nombres y teníamos un rollo abajo de estos con las pegatinas estas de colores con los con estos con los gómez estos entonces cogían la gente decía pues la ensalada esta que la pusieron el martes pum le pongo una pegatina este sándwich de tal pum le pongo una pegatina obviamente estuvimos no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos como cuatro semanas que el menú se conformaba de los platos de los platos de carta y al final acabamos construyendo una carta que está validada o elegida o diseñada por los propios clientes que al final son los que tienen que pedir los productos o sea que esto digamos incorporar o pedir ayuda a los clientes no tiene por qué ser internet o una web o cómo acceder a los clientes o cómo monto el sistema tecnológico para que lo hagan puede ser algo tan sencillo como esto que hay digamos recursos hay mil eso es lo que a veces pienso pero por ejemplo en este caso vosotros deberíais el restaurante claro si quieres iniciar un negocio claro cómo le haces la encuesta a tus clientes potenciales pues en mi caso en mi caso por ejemplo que también es verdad que es fácil yo cuando vendo figuritas en 3D de Juanjo López vestido con con el del Madrid que yo soy del Madrid ¿no? pues lo que tengo que hacer es ir a buscar seguidores de de fútbol ¿y a dónde me tengo que ir? a la puerta del campo el día de partido ahí es fácil porque es fácil llegar pero a todo se puede llegar por ejemplo ahora mi primo una de las cosas que quiere hacer es montar como una especie de servicio para turistas que van a Madrid para que ellos para que él le enseñe pues donde donde puedes ir a tomarte unas tapas a tomar unas cervezas a salir luego de copas etcétera etcétera o sea vas a típica visita del Prado y luego lo que quieres es darle un poco de continuidad y no meterte en las calles problemáticas e ir a los sitios que hay que ir ese es el servicio ¿cómo llegas a esa gente? gente que viene de fuera pues tendrás que ir a hoteles o tendrás que ir a hablar con los que gestionan las excursiones de día del Prado para decirle oye cada uno que me pases que haya ido al Prado contigo por la mañana me lo mandas por aquí y te doy un 15% con mi SEM o sea de alguna manera hay maneras de hacerlo o con Facebook que se pueden hacer muchas cosas a nivel geográfico pero claro cuando tiene sentido nosotros estábamos en un trabaja que luego veremos en un local donde hacíamos promociones en Facebook basadas en rangos de edad en áreas geográficas etcétera eso según qué negocios tiene sentido en otros no lo tiene pero claro es una de las cosas que hay que por ejemplo el tema de la hostelería si está claro si tienes nada pero si no no sé es un poco complicado bueno un 15% de hostelería se puede dar en otros como un 15% de hostelería se puede dar obviamente el margen es mucho menor pero bueno te puedes meter por ejemplo si vendes un producto puedes hacerte un contrato de afiliación con Amazon o trabajarte muy bien el SEO o sea que cosas hay que hacerlas obviamente si tu perfil si tu target está súper dirigido y son los de Star Wars pues lo que tienes que hacer es buscarte un foro donde está la gente de Star Wars y buscarte los foros y los encuentras y a verlos que oye que es que no hay manera porque no se no se concentran de ninguna manera pues es más complicado pues si más que nada yo lo veo más complicado a la hora de ver si si por ejemplo es viable o no es viable no sé por ejemplo aquí en esta población no es de abrir sino como el estudio de mercado claro que realmente bueno pues si cae empresas que lo hacen hay un ejemplo de una tienda en Valencia que se basa en el crowdfunding o sea en conseguir que inversores individuales particulares pongan algo de dinero para lanzar un proyecto para que un producto pueda salir al mercado etcétera etcétera que hacen una cosa curiosa que es que tienen como una especie de local donde se hacen talleres con juegos de mesa talleres para 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 chicos o para familias entonces tienen puesto en una plataforma de estas que piden 3000 euros o sea ya veis que cantidad y lo que hacen es bueno pues si quieres por 10 euros eres sponsor del proyecto pero nada más por 30 euros eres sponsor y además tienes acceso a una de esas actividades de taller si me das 50 euros tienes una actividad y una camiseta si me das 100 puedes estar todo el mes a todas las actividades que quieras o sea lo que haces es pre-vendes por así decirlo haces un poco de pre-marketing y vendes el producto antes de tiempo vale ya tenemos el producto y ya tenemos como venderlo como validar si eso tiene sentido no existe ni el local ni han comprado todavía los juegos de mesa nada no existe pero existe en internet donde obviamente te has hecho un vídeo y te lo has explicado eso si te metes en facebook y haces un anuncio patrocinado de esos que se llaman y dices y ahora ¿cuál es mi mercado? Valencia y alrededores pues seleccionas todas las poblaciones vas a tu segmento que son a lo mejor imagínate casadas entre 30 y 40 años y a gastarte 100 euros y a ver qué pasa que la gente llega y te compra el de 20 el de 30 perfecto que llega a una tienda y se gasta 500 euros porque quieres ser patrocinador maravilloso y ya no has hecho ninguna inversión no te has metido ningún lío y estás probándolo y lo estás haciendo en un núcleo aquí en facebook se pueden hacer oye pues quiero gata denia javea y oliva y ondara y venisa y los meto a todos para este perfil porque mi perfil de cliente son de 30 años y lo lanzo oye yo que sé a lo mejor en algunas zonas facebook no tiene ningún sentido porque no tiene ningún sentido pero habrá habrá que buscar y si no pues habrá que según que casos a lo mejor tiene hasta sentido poner un flyer en el en el o hacer buzo hay que utilizar el canal claro tienes que llegar a tu gente y tienes que ir a través de los canales que utiliza tu gente hay también un caso muy simpático también sobre todo por simple pero eficaz que es una tienda de ultramarinos en Jaén que vende bocatas y y decidieron poner en el móvil un whatsapp y y vendían también bocatas a los chavales del instituto bueno pues los chavales del instituto le decían quiero un bocata de bacon con queso y cuando salían tenían el bocata de bacon con queso no les llegaba toda la demanda a la vez los chavales perdían el récord el recreo esperando la que le prepararan el bocata y lo duplicaron ¿por qué? pues porque al final estás metiéndote en el canal perfecto para tu tipo de cliente y ya está y ahí te vas y ahí no hay ni facebook ni leches tienes que poner un tío en la puerta del instituto dando papelitos o meterle ahí entre el bacon y el queso no es fácil está claro que no es fácil pero bueno nadie nadie ha dicho que lo fuese aquí nosotros claro estábamos en un centro empresarial perfectos en el sitio pero bueno luego cuando salimos de ahí porque el centro empresarial empezó mal y tuvimos que empezar a vender a empresas ¿qué hicimos? LinkedIn y a buscar y a hacer anuncios y a venderlos para que cada vez que un director de recursos humanos o un director de compras o de servicios generales de una empresa en Madrid de este determinado tamaño cada vez que se metiese en el LinkedIn apareciese el anuncio de que nosotros somos una empresa de restauración saludable orientada a multinacionales y a enviar mensajes y a segmentar en LinkedIn y a enviar mensajes pum 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 a la gente y a través de LinkedIn conseguimos a Oracle que es la mayor compañía de software del mundo o sea fíjate si se pueden hacer cosas también es verdad que no conseguimos más que luego pillamos dos y era para salir corriendo no para no para entrar vale una idea que estuve trabajando en un sitio que se llama Museo Chicote no sé si lo conocéis que es una coctelería súper famosa del año 30 que no tiene nada que ver con el Chicote actual que lo hizo Perico Chicote y que decían que era el mayor relaciones públicas que ha tenido este país ahí toda estrella desde yo que sé Greta Garbord Clara Eibold la princesa esta de Mónaco Grace Kelly o sea Reyes al final acaban yendo ahí además cuando cuando las divas eran divas no famosas que ahora ya sabemos todo y si tienen celulitis o no allí eran absolutas divas y acaban yendo ahí a ese sitio bueno pues yo estuve seis meses allí sitio que está en decadencia de hecho tenían y imagino que tienen problemas económicos y entonces se nos ocurrió hacer una cosa que al final no la llevamos a cabo pero que yo creo que es interesante vale no conseguimos atraer gente de lunes a jueves aquello era un solar viernes y sábado funcionaba muy bien porque era estaba en la calle Gran Vía número 21 de Madrid y si no funciona bien en la calle Gran Vía viernes y sábado pues aparte vámonos y porque había mucho turista que al final era un sitio que salía en todas las guías y había mucho turista tanto nacional como internacional pero decía bueno hay que hacer algo más entonces se nos ocurrió esto es decir vamos a buscar vamos a hacer como una especie de competición de quién es el mejor relaciones públicas de Chicote nos metemos tenemos cuatro mil cuatro mil seguidores en Facebook pues vamos a hacer este concurso a los cuatro mil seguidores y le vamos a dar la oportunidad de ser durante una semana ser el Relaciones Públicas del local más emblemático de Madrid a quién no le ha gustado en algún momento de su vida ser Relaciones Públicas de una discoteca local o sala prácticamente a todos a lo mejor ahora no estáis en ese momento de vuestra vida pero seguro que lo habéis visto en algún momento bueno pues a eso era a lo que nosotros nos dirigíamos o sea tienes tu tarjeta de Relaciones Públicas eres uno más vas a diseñar todas las actividades de la semana vas a invitar a tus amigos vas a hacer lo que quieras y vamos a medir cuánta gente llevas y cuánto facturas y el que gane hacemos una competición hacemos una fiesta privada para ti y tus amigos esto que hacía repercusión en Facebook a muerte al final los tres que participaban eran los que más me gusta habían conseguido y iban a estar como locos por atraer a toda su gente y supuestamente eran los que más capacidad de atraer gente tenían íbamos a hacer a los públicos porque obviamente cada uno iba a tener su perfil íbamos a dar a conocer el local y iban a estar durante una semana a muerte a una fiesta cada día para generar dinámica con lo cual íbamos a vender más y a cambio de nada lo único que íbamos a hacer era una fiesta privada que se íbamos a dejar a precio de coste no está muy claro si se lo regalábamos o a precio de coste pero económicamente era un negociazo desde el punto de vista de repercusión era un negociazo y luego oye si encima te salía un chico o una chica que era pues un lujo desde el punto de vista de relaciones públicas pues seguíamos trabajando con ellos o sea que era pues parecía algo interesante era incorporar de manera puntual a alguien a tu equipo vamos con todas las garantías pues al dueño le gustaba mucho pero al final yo estuve poco tiempo porque acabamos un poco enfadados no tenía mucho sentido de cosa mucho sentido y y teníamos el plan de comunicación ya hecho para lanzarlo y y había que pagar al de la agencia y no se pagaba a la agencia entonces pues al final no se hizo yo como lógico estaba ahí para hacer cosas como no se podían hacer cosas me fui y eso murió pero bueno no sé qué os parecerá pero también era una manera interesante de incorporar a gente de de incentivarle con algo simpático para que para que se moviesen mucho y para generar mucho bueno pues mucha repercusión y y ventas ¿no? a lo mejor no habíamos tenido éxito ¿no? pero por aquí por aquí van los tiros ¿no? o sea ese tipo de cosas en principio tiene sentido ¿no? vale ¿qué queréis? digamos ya hemos visto desde el punto de vista de empresa habíamos visto la parte de motivaciones antes la parte de la experiencia ya hemos visto bueno para qué puede utilizarse este tipo de cosas para co-diseñar para obtener ideas para generar más ventas ¿qué queréis? digamos así a modo de resumen que consiguen las empresas que hacen este tipo de cosas ¿validarse los productos antes de hacerlo en el local? sin lugar a dudas súper importante vamos una de las tendencias como decíamos lo de Lean Startup para el que tenga interés muy interesante o sea la idea valídala y no te gastes no gastes tu tiempo energía y dinero en algo que luego a lo mejor la gente no lo va a querer probar probar y probar validar si funciona perfecto y si no otra cosa ¿más? ¿cosas? sin duda al fin si haces algo interesante y relevante como decíamos la gente se vuelve embajadores de tu marca y lo que quieren hacer es enseñárselo al mayor número de gente posible si tú eres relaciones públicas y para ti es importante le vas a dar toda la repercusión que hay ¿cuántos concursos hay de esto? ahora ha llegado mi hija por la madre en Disney Channel que salen las niñas que tienen que salir cantando como Violeta pues está la madre como loca para que a la hija para que votemos a la hija para ver si va a ver al concierto de Violeta y está como una loca ahí detrás ¿no? pues por supuesto si es importante para ellos pues le dan toda la relevancia en mucho del mundo ¿no? y luego tienes nuevas ideas al final estás abriendo tú estás digamos pues tienes una serie de vicios por la razón que sea ¿no? y estás abriendo un proceso de diseño que debería ser pura creatividad a gente que tiene otras perspectivas y con lo cual lo lógico es que tengas nuevos diseños y lo cual quiere decir es que lo lógico es que acabes teniendo un diseño mejor que si no lo hubieses hecho porque llegan su tiempo y su talento gratis si les vale la pena ¿vale? y luego por la repercusión en general el efecto red y porque al final se vende más que es de lo que se trata ¿no? muy bien vale esto es digamos no es solo co-crear con los clientes también es algo que se ha hecho toda la vida y que es yo creo que que también está aumentando ahora que es que tú te pongas a hablar con otros profesionales competencia incluso o gente que tenga servicios o productos complementarios al tuyo ¿no? bueno pues este tipo de cosas también se está haciendo ¿no? por ejemplo Procter & Gamble que tiene un montón de productos de limpieza y de consumo lo que hace es estas son las necesidades que yo tengo por favor sugerirme innovaciones pero no es como lo que veíamos antes de Starbucks que era como súper abierto cuéntame lo que te dé la gana no no esto es este es el lista de necesidades que tengo quiero mejorar el packaging quiero mejorar la dispensación en este tipo de productos y son profesionales los que están trabajando innovando y haciendo sugerencias para que esos productos se lleven a cabo y lo que al final acaba produciéndose son colaboraciones ¿vale? colaboraciones profesionales hay un montón de webs como freelancer etcétera etcétera donde tú pones la necesidad y hay proveedores de servicios que te dan soluciones si tú eliges ¿no? Apple y Google Play ¿no? no sé si hay un millón y medio de aplicaciones en el App Store ahora mismo al final si os fijáis cada vez que sacan un producto nuevo el Google Watch este el otro perdón el Apple Watch este las Google Glass lo que hacen es este es el código ¿vale? esta es la librería para que vosotros mundo de desarrolladores por favor por favor desarrolléis aplicaciones para mi dispositivo obviamente si eres una marca como Apple que tienes unas ventas gigantes casas aseguradas eso va a hacer que muchos desarrolladores participen pero bueno a distintos niveles nosotros podemos conseguir algo parecido ¿vale? por ejemplo nosotros tenemos un sitio relevante estamos en la calle Gran Vía 21 y las grandes marcas de bebidas lo que quieren es hacer cosas con los clientes pues colocar su marca generar experiencias como las que hablábamos y nosotros tenemos el sitio pues señores de Gene que vengan aquí que vamos a empezar a crear cosas juntos crear experiencias crear promociones crear productos nuevos nuevos servicios lo que sea vamos a hacer cosas conjuntas porque tenemos los mismos objetivos y ellos digamos tienen la marca tienen los recursos económicos pero no tienen el espacio físico donde llevar a cabo esas experiencias ¿vale? bueno interesante esto en restauración se usa mucho pero en el resto pues seguramente se puede hacer también ¿no? pues no lo sé pues desde hacer actividades de divulgación o si si tienes una mercería pues haces juntas a la gente que le guste que le guste coser o que le guste hacer este tipo de cosas y haces cursos o los preparas kits o lo que sea ¿no? un montón de cosas que se pueden hacer ¿no? nosotros por ejemplo otra de las cosas que teníamos era bueno pues sacaron el ron este que era el más caro del mundo y nosotros conseguimos que lo dejasen en nuestro en nuestro local creo que había tres botellas o algo así valía la botella 40.000 euros cada vez que la cogíamos estábamos todos asustados ¿no? bueno pues al final eso era digamos un gesto un detalle para generar ruido sobre todo en los medios y para desarrollar catas y experiencias en las que esta empresa puso dinero y se llevaron a cabo en nuestro local la gente empezaba más dinero conocían el local etcétera etcétera este tipo de cosas se pueden hacer en prácticamente cualquier sitio ¿no? vale bueno ¿cómo lo hacemos? o sea intentar resumir cuáles son las variables que debéis de mirar para llevarlo a cabo en vuestros negocios ¿no? pues lo primero es el qué o sea ¿dónde queréis que esos co-creadores o esos colaboradores participen? ¿queréis que sea que os proporcionen ideas queréis que os proporcionen diseño o que os ayude con el diseño que os ayude a desarrollar el producto validarlo ganar en notoriedad comunicarlo ¿qué queréis hacerlo? porque al final ¿cómo vais a plantar estas dinámicas los incentivos? ¿cómo os vais a dirigir? ¿a quién? y de qué manera pues lo va a establecer o sea si quieres validar si quieres comunicar lo lógico es que te apoyes más en el cliente a lo mejor ¿no? intentar conseguir efecto red si lo que quieres diseño y desarrollo lo más lógico es que te pongas a hablar con proveedores de servicios complementarios intentar hacer algo en común ¿vale? una vez que lo tienes lo que tienes que hacer es identificar a las personas ¿dónde están? por supuesto y empatizar con ellos o sea ¿qué necesita esta gente? ¿qué podemos crear? ¿qué dinámica podemos crear para que ellos obtengan los mismos beneficios que nosotros? o sea ¿cómo podemos hacer para que yo tenga más clientes en mi local y Geneken venda más cervezas? pues eso es un poco lo que hay que ver o haya más repercusión en los medios etcétera encontrar los canales tanto online como offline y diseñar las dinámicas y las experiencias ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿tiene sentido o no? ¿me habéis algo de feedback? ¿no? ¿bien? vale imaginaos que no sabéis qué hacer tenéis un negocio maduro tenéis una ferretería y decir ¿qué hago yo con esto? si tengo una ferretería ¿cómo que voy a diseñar tornillos aquí con mis clientes? ¿les llamo para que vengan aquí y a diseñar la tuerca del siglo XXI? bueno pues una herramienta que os puede ser útil sobre todo si queréis investigar ¿vale? ahora os pongo un ejemplo también Google Trends lo que hace es tú colocas un término lo puedes establecer también en periodos de tiempo y en zonas geográficas y te hice cuánto se ha buscado y qué términos con qué términos se ha buscado aquí el término era bombones ¿vale? entonces esto es lo que te dice mira bombones pues ha habido tanta gente que lo ha seleccionado de esta área geográfica en este espacio de tiempo o sea aquí por ejemplo en verano se buscan mucho menos bombones y en invierno se buscan se buscan mucho más pero aparte la gente no pone bombones en Google tal cual sino que pone bombones chocolate como lógico bombones de chocolate caja de bombones pero también pone hacer bombones o también pone recetas bombones y abajo recetas bombones recetas de bombones combinaciones ¿qué quiere decir esto? que la gente no quiera comprar bombones por supuesto quiere comprar bombones lo que quiere es hacerlos ¿vale? entonces ahí se abre una oportunidad que no es vender el bombón terminado sino todos los elementos necesarios para que la gente pueda hacer bombones en su casa desde la capsulita a los toppings que se le coloca al chocolate correcto o a un vídeo de cómo lo hacemos nosotros en nuestra pastelería artesanal ¿qué significa el número? ¿qué es 65, 65? joder pues no tengo ni idea ahora mismo es la relación con el con el con el tope ¿no? ¿el 100% sería un chocolate es más o menos como una regla de 3? no ¿el 100% es algo mismo de personas que lo quieren para que es el porcentaje de personas? ¿por eso es eso? pero esto para que fuese eso esto tendría que sumar el 100 entonces no esto debe ser como el el peso la ponderación la ponderación en todas las búsquedas lo que más se busca es bombones chocolate lo que no sé es el número en qué eso es un poco la ponderación dentro de lo que son las búsquedas porque las rayitas las he puesto yo ¿tú buscas el nombre de tu tienda por ejemplo o una marca muy conocida y no te parezca es porque no llega a las personas que lo han visto entonces eso se supone que llegar a tren es bastante mucha fe pero por eso para reflejar 100.000 personas si no no es un porcentaje de personas que es como una de 8 latin que no se sabe cuánto es eso es ¿y es una página de Google o es una página sí es en google.com trens o algo así te metes en Google pones Google trens y te lo lleva y te lo lleva lo que pasa es que es verdad si te vienen las visitas absolutas además te la pone en lo que os decía lo puedes inventar por áreas geográficas o sea puedes tener un restaurante en Benissa por ejemplo y dice bueno pues en esta área creo que el área creo recordar que es por país o sea no te permites inventar tanto ¿vale? y luego por periodos de tiempo o sea aquí también ves cosas como estacionalidad ves si te piden más si la gente busca más en verano busca más en invierno etcétera pero a mí lo que lo que he usado Google trens y me interesa es un poco más es sobre todo por eso por ver que tu visión de los productos que tú tienes puede ser que haya gente que le esté dando otro uso distinto nosotros hay un yo corro cuando puedo y cuando tengo ganas y hay una tendencia ahora mismo que es se llama minimalismo o algo así entonces hay gente que corre con sandalias con sandalias hechas que se le hace a la gente ¿vale? con talonera para que te sujete bien el pie etcétera entonces la gente ¿qué hace? se mete en el foro y te dice cómo construir tus propias huaraches que se llaman porque hay gente que vende huaraches a 70 pavos claro que lo del movimiento maker también funciona porque si te lo haces tú te sale por 10 o por 15 aprendes pero te sale mucho más barato ¿vale? entonces acabas metiéndote en un foro en el que participan un montón de gente y uno acaba diciendo ah pues mira si queréis podéis comprar la suela Vibram en la tienda de cueros que está en la calle Bravo Morilla de Madrid y de repente el tío yo fui a comprar la suela y dice no entiendo nada el otro día vinieron a pedirme otra placa de la suela tú sabes qué está pasando y yo siempre que hay un foro en internet que dice que la suela se pueden hacer las sandalias se pueden hacer así y sale tu sitio bueno pues hay otro que no es que venda las es que lo ha entendido perfectamente y se ha sacado un kit donde te vende ya la suela las tiras el enganche y todo y es una tienda que no se dedicaba a esto por supuesto que jamás en su vida hubiese pensado que podía venderla un segmento como pueda ser el de corredores ¿me explicáis? ¿me entendéis? pues a lo mejor si pones Vibram que es el tipo de suela que es un producto que a lo mejor con el que tú trabajas vienes Vibram y empiezas a ver Vibram Guaraches o Vibram Minimalism y dices ¿qué coño es esto? y te metes investigas y dices jo pues aquí hay un nicho interesante y además ya se reúnen todos en un foro coño pues voy a crear un producto y voy a venderlo ¿lo veis? interesante para explorar ¿no? ¿cómo se escribe? Trens T-R mira ahí lo tienes tendencias el número en un 100 representa no sé ¿qué quiere decir eso? sí porque en realidad se está relacionado con cuántas personas no sé con cuántas personas claro lo que pasa es que la cantidad viene aquí con este eje es este eje el de las Y es el que te marca la cantidad representa el interés máximo pero no sé cómo lo relacionan aquí el número de búsquedas porque si tú dices a ver voy a buscar la tendencia en mi pueblo y sobre suela y te sale 100 pero si ¿cuántas personas son? a lo mejor son 10 personas que buscan suela y claro y no entra claro efectivamente efectivamente bueno al final es jugar con términos ¿no? es también un poco el posicionamiento también funciona así es una de las cosas que hay que hacer ¿no? de cuáles son los términos no los que tú creas sino los que usa la gente ¿no? bueno co-creador es lo que hablábamos antes ¿no? la gente se organiza por grupos oye pues a lo mejor sobre todo porque al final cada vez somos todos más globales más digitales cada vez nos nos parecemos más ¿no? porque al final mi hija que tiene 7 años al final ve tele pero ve un mogollón de vídeos de YouTube al final ve el contenido mucho del contenido que le lleva a mi hija es muy parecido al que le lleva una americana una sueca o una alemana ¿no? entonces cada vez nos vamos a atender a parecernos más ¿no? y luego por supuesto internet que nos permite crear comunidades globales donde podemos estar conjuntamente con un interés común aunque geográficamente estamos muy lejos ¿no? crear una comunidad esto no es labor de un día y más más vale que te guste porque generar dinámica es algo francamente complicado lo lógico es identificar las comunidades que ya existen y empezar incorporarte a ellas ¿vale? ¿cuál es el tema? que hay que tener mucho cuidado o sea no puedes llegar en el de un foro que haya sobre turismo en la marina y que estén hablando particulares supuestamente sin ningún interés comercial y lleguéis vosotros como agencia y empecéis a vender vuestros servicios eso no gusta funciona fatal imagino que todos estaremos en alguna comunidad en algún foro que visitemos ¿o no? ¿no? ¿ninguno? no hay tiempo no no pero al final acabas yo por ejemplo para enterarme de mi pueblo pues me meto en el foro ese a las 12 desde el ipad o sea lo que sí es que no tengo tiempo es ni de verme periódicos ni de verme nada ¿no? que lo miro pues a lo mejor una vez al mes una vez cada dos meses ¿no? y o me gustan los relojes y de vez en cuando tengo una época en la que me meto en un foro de relojes o me da con la ventolera salgo tres días a correr seguidos ya me creo que soy un corredor profesional y me pongo a ver cosas de estas de las boraches en verano porque en ese momento me apetece juguetear con ese tipo de cosas ¿no? lo lógico es encontrarlas y empezar a participar y si eres un igual en el sentido de que aportas de manera eres un apasionado como el resto de la gente aportas contenido de calidad con el paso del tiempo si ofreces productos que son buenos si ofreces servicios que son buenos la gente lo recibe sin ningún problema y con agrado porque tienes credibilidad y la gente te ve como un igual y te valoran como proveedor por eso porque te ven como un tío tan apasionado como tú eres imaginar si vendes productos de fotografía te metes un foro de fotografía y hablas de pues mira creo que esta iluminación no es correcta o yo lo haría así o mira pues estos la velocidad de obturación o la apertura si participas como uno más y luego dices oye mira vendo objetivos para el que quiera comprar pues funciona pero siempre así con ese digamos con ese approach con otros y no es un desastre bueno en resumen luego si queréis os comento otra cosa o comentamos lo que queráis no os falta colaboración si entendéis las motivaciones de los individuos de la gente que va a dejar su tiempo y su talento por la cara lo van a hacer solo si entendéis las motivaciones y por supuesto trabajáis sobre ellas ¿vale? es una herramienta perfecta para obtener ideas desarrollar productos y lograr el market fit el market fit era lo de validar un producto validado necesidad y tú tienes un producto que cubre esa necesidad eso es market fit ¿vale? abre tus ideas y planes a discusión investiga tendencias o sea busca nuevas perspectivas también te puede ayudar mucho puede ser bueno lo que hablábamos antes del crowdfunding también prueba lanza a ver cómo funciona a ver cómo respira la gente reúne o identifica tus co-creadores averigua dónde se reúnen y promueve el debate crea experiencias interesantes de valor a su trabajo etcétera etcétera y que termina gracias gracias gracias